Hoy 4 de mayo se celebra el Día del Combatiente de los Incendios Forestales. Una noble profesión y que estamos cerrando el periodo seco y es un momento en que hacemos un alto y le damos un reconocimiento a esos muchachos y a esas muchachas que de manera abnegada combaten el incendio forestal para cuidar nuestra capa boscosa, para cuidar nuestros animales y cuidarnos a nosotros mismos arriesgando su propia vida. Hoy hemos graduado a 16 bomberos y bomberas forestales. Hemos incorporado 14 maquinistas en el Cuerpo de Bomberos Forestales. Hemos hecho los ascensos reconociendo la dedicación y el esfuerzo. Ha anunciado la inversión que ha autorizado el presidente Maduro para construir nuevas estaciones y remodelar algunas. 80 millones de bolívares que autorizó el presidente. Estamos entregando 4 cisternas que ayudarán a combatir los incendios en el Parque Guarayra Repano, en Mochima, en Canaima y en el Parque Henry Pitiera. Igualmente, se va a iniciar la construcción de 3 nuevas estaciones de bomberos forestales y la rehabilitación de 2 más. Esto es una inversión de 80 millones de bolívares. Ya iniciamos los procesos de procura para 100 kits de herramientas con las cuales vamos a equipar a los distintos bomberos forestales de todo el territorio nacional y han sido incluidos allí el grupo de voluntarios forestales. Gracias. Gracias.